El turismo es uno de los sectores más importantes de la economía filipina y existe una gran demanda de productos y servicios españoles. Así lo destacaban en un webinar de Andalucía Trade sobre las oportunidades en el canal Contract y Hábitat de este mercado. Es que hemos señalado los destinos turísticos más relevantes en la actualidad. Aparte la capital que es Manila y alrededores, o sea, incluyo en Manila Tagaytay, que es donde se ubica el resort gestionado por Miquel Arriet, uno de los ponentes que va a hablar después. Entonces pensamos que estos destinos serían donde habrá mayor desarrollo de infraestructura inmobiliaria y actividad hotelera debido al crecimiento de turistas, tanto internacionales como domésticos. 117 millones de personas. Clima tropical caluroso con dos estaciones muy marcadas. Se habla inglés, además del filipino, por lo que es una gran ventaja. Un país muy potente de cara a las empresas andaluzas. El turismo local es muy, muy importante. Un modelo parecido sería el de India. En India viajan mucho los indios y gracias a esto la recuperación después del COVID ha sido más acelerada, ha sido mejor que otros países como posiblemente Tailandia o Vietnam. El año pasado nos vinieron 5 millones de turismo internacional y lo que está el departamento de turismo, lo que está priorizando ahora mismo son las infraestructuras. Están arreglando carreteras. Tenemos 11 aeropuertos internacionales, pero solamente funcionaban 3 como internacionales y ahora ya tenemos no sé exactamente cuántos, pero sé que por ejemplo Davao ya está aceptando. En el norte también. Entonces es una manera de descentralizar todo el volumen de vuelos que llegan a Manila. Y también hay varios proyectos de aeropuertos de nueva construcción. Entonces digamos que están en una posición de que tampoco quieren hacer mucho ruido porque quieren tener lo que es la infraestructura lista para cuando poder aceptar más turismo. Pero antes de la pandemia ya estábamos entre los 11 a 13 millones de visitas. Filipinas también decían están desarrollando un plan nacional de turismo. Hay grandes oportunidades de inversión y masificación del turismo en países vecinos. Información elaborada con la colaboración de Andalucía Trade, Junto de Andalucía.